Realmente estamos muy contentos, primero por aprovechar este marco festivo de los 50 años de la universidad para generar un intercambio entre dos cátedras, el departamento de música, que sí, como vos contás, están distanciadas geográficamente. Una de ellas es la cátedra de guitarra, que dirige el profesor Ivana Morós, y de mi parte la cátedra de etnomusicología en el departamento de Hatchel, en la carrera profesorada en música con orientación a música popular. Y bueno, dijimos, tomemos a la música popular como nexo y lo aprovechamos para debatir, para compartir conocimientos y también exponer los temas que nos interpelan alrededor de lo que es la música popular. Entonces, bueno, realmente hemos generado trabajos muy bonitos, están todos invitados. Va a ser mañana, la jornada comienza mañana a las 11 de la mañana en la Escuela Normal Fray Justo Santa María de Oro, del departamento de Hatchel, cerquita de la plaza. Nuestros alumnos van a exponer trabajos que tienen que ver con figuras emblemáticas de la tierra de Hatchel, ya que se dice que es la tierra de la tradición y la música. Realmente ha sido muy interesante todos los resultados que hemos obtenido. Entonces tenemos trabajos que relacionan a la música popular con las festividades típicas, la fiesta del Molino en Huaco, por ejemplo. También tenemos sobre cantautoras como Elie Domínguez y Susana Castro, que se relacionan con el marketing musical. Otras bandas icónicas como Pleiades, Los Manantiales. Bueno, realmente se han generado trabajos muy hermosos, no me quiero olvidar de ninguno. También la música popular en contexto educativo y terapéutico. Entonces, bueno, realmente estamos muy, muy contentos. Y de recibirlos a los chicos que vienen del departamento de música. El profe Iván va con otros profesores, otras profesoras. Van a compartir además avances de un proyecto de investigación que depende del Instituto de Estudios Musicales. Entonces, en realidad también es compartir otra unidad que estamos estrenando, que es el Instituto de Estudios Musicales, que lleva un año de creación, aunque muchos años anteriores de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!